Yo solo quise querer, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo, que haces un motivo nuevo Quise motivar tu vida, que la vivieras conmigo Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro Quise motivar tu vientre, quise motivar tu vientre Y que motivo a motivo, que haces un motivo nuevo Quise motivar tu vientre, quise motivar tu vientre 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 Quise motivar tu vientre, quise motivar tu vientre